... Estamos aquí para presentar otro programa trimestral de Clásicos en los Museos, que en esta ocasión incluye un ciclo extenso de conciertos de diferentes estilos musicales, de música clásica que va pasando desde el flamenco, desde la música clásica hasta el flamenco, pasando por el jazz, el blues, el soul o el pop, y que comenzará en este mes de septiembre y se prolongará hasta el mes de diciembre. Como siempre, se desarrollarán los diferentes museos de la ciudad, como son el Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro, el Archivo Municipal, el Museo del Teatro Romano. Aprovecho para saludar a su directora Elena Ruiz Valderas, que como siempre nos acompaña, y el Museo de Arte Contemporáneo de la Región de Murcia, el Muram. Para estos conciertos se va a contar con artistas tanto de nivel nacional como internacional, entre los que destacan, por ejemplo, a nivel nacional, Claudia Arimani, la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, que en esta ocasión va a actuar con un grupo de vientos, o el Quinteto Aventis, entre otros. En cuanto a los artistas internacionales, podemos destacar que estará con nosotros el trío Lanzin, Augustin Wiedemann, Luca Torrillani o Luigi Santo, entre muchos otros. Para empezar a hablar un poco de los diferentes días que se van a realizar para desarrollar esta programación, voy a comenzar por el mes de septiembre, y en el mes de septiembre, aunque están todas las fechas detalladas en el programa, decir que tendremos tres conciertos, en los que estarán el trío Lanzini, en el archivo municipal, el grupo de vientos de la HOSC, en el archivo municipal también, y Claudia Arimani Duo, también en el archivo municipal. Todo el mes de septiembre lo desarrollaremos en el archivo municipal, y ahora desarrollaré un poco más a estos artistas que nos visitarán en este primer mes. En el mes de octubre tendremos en el Museo Arqueológico Municipal, al trío Wiedemann, con coso y erques, que son un vocal, guitarra y cajón, junto a una viola y otra guitarra, o sea, dos guitarras, vocal, cajón y viola. Después tendremos también en el Museo Arqueológico, bueno, todo el mes de octubre será basado en el Museo Arqueológico Municipal, y tendremos también al trío Betoretti, y terminaremos con el cuarteto de saxofones de la banda Santa Cecilia y el cuarteto de clarinetes, que pondrán fin en ese mes de octubre, con uno también de su grupo de viento. Y en el mes de noviembre tendremos todas las asociaciones del Museo del Teatro Romano, comenzarán con el trío formado por Luigi Santo, Maise Márquez y Daniela Gentile, que estará acompañado de artistas invitados, también el quinteto Aventis, y por último el trío Azahar, como digo, las fechas están todas desarrolladas en el programa. Y terminaremos en el mes de diciembre con una cartagenera guitarrista, una de las mejores que tenemos en la ciudad, que ya hemos escuchado en otras ocasiones, y que en esta ocasión estará acompañada por Víctor Bravo, será en el Muram, en el mes de diciembre todas las asociaciones serán en el Museo Regional de Arte Moderno, le seguirá Luca Torricchiani y terminará con Sabrina Gasparini. Para desarrollar un poquito lo que vamos a tener en el mes de septiembre, aunque luego ya en la página web pondremos toda la información, pero comenzaremos con el trío Lanzini, que está formado por una familia de músicos italianos que lleva más de tres generaciones y que en esta ocasión reúne al trío formado por el padre Giovanni, un clarinetista de larga trayectoria y de renombre internacional, con sus hijos Michel y Elisa, jóvenes y prometedores profesionales y en miembros de famosas orquestas y grupos de música de cámara italianos. El Grupo de Vientos de la JOS, que yo creo que casi todos lo conocemos, que surgió en el año 2017, con el fin de dar respuesta a la exigencia de los músicos, que tenemos además muchos músicos de viento, gracias a las cuatro bandas musicales del municipio, hay grandes músicos de viento en Cartagena y además un amplio público que demanda este tipo de música y este tipo de repertorio. Y además también nacieron porque por su reducido tamaño podían tocar en rincones muy elegantes de la ciudad, como los salones de los palacios modernistas o las pequeñas salas de conferencia, como por ejemplo la Salisa Esperal. En esta ocasión tocarán en el archivo y además hoy tenemos la suerte de que nos acompañe uno de los músicos de la JOS, Pablo Alcántara. Y por último, este mes de septiembre tendremos a Claudia Arimani-Duo, por un lado Claudia Arimani, que también es flautista catalana, es considerado, perdón, he dicho, sí, se lo he dicho bien, flautista, considerado uno de los solistas catalanes de mayor prestigio con una importante trayectoria de gran proyección internacional. Claudia Arimani, y que ha actuado siempre con solistas, con artistas de gran trayectoria y que en esta ocasión actuará con la guitarra de Javier García. Javier García es un malagueño que estudió guitarra con su padre, también profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga y que acabó sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid obteniendo el premio de honor fin de carrera y a partir de ahí su carrera artística está colmada de reconocimientos. Tendremos, como digo, la suerte de escucharlo en ese tercer concierto que tendremos en el archivo municipal. Aprovechar para saludar también a la representación del Muram, que también nos acompaña esta mañana y que, como digo, serán los últimos del trimestre, en diciembre, cuando disfrutaremos de esos conciertos ahí en el Museo Regional de Arte Moderno de la región de Murcia, que está, como sabéis, aquí en Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!